¿Te gustaría disminuir drásticamente el tiempo que inviertes en BIM? Te presento el primer curso de la saga dedicada a la inteligencia artificial en el entorno BIM. Aprenderás toda una serie de algoritmos, procesos e inteligencias artificiales para que disminuyas exponencialmente los tiempos que conlleva el BIM. Comenzaremos aplicándolos al modelado. Seguiremos por la productividad, enfocándonos en disminuir esas fases que tanto se nos alargan. Finalmente, aprenderás a realizar visuales profesionales gracias a la inteligencia artificial. En definitiva, ayudarte a pulverizar los tiempos que conlleva la actual metodología. Avanza al ritmo de la inteligencia artificial y descubre cómo revolucionar tus proyectos.